Hoy vamos a hacer un cierre de todo el ciclo de charlas que hemos hecho en el último mes, hablando de trabajo, sueño, ocio, ejercicios, calidad de vida, todo esto, y la dieta también. Poniendo algunos pequeños recuerdos de lo que hemos hablado y poniendo algunos elementos, una salsa diferente, ¿verdad?, para dejar un poco la voluntad, las ganas de más, para que al final, la semana que viene, tengamos más charlas respecto a esto. Bueno, una buena noticia es que vamos ahora para noviembre, ya sé que vamos a octubre, pero en noviembre vamos a tener un ciclo de charlas, de clases, vinculadas al vago, antes del diseño integrativo que va a pasar en noviembre, que será la última edición con el formato que tiene hoy. ¡Hola, profe Aldo! ¿Qué tal? Son tus ojos, guapetón, son siempre tus ojos. Y en noviembre vamos a tener entonces este evento de clases respecto al sistema nervioso autónomo antes del curso, del integrativo, que será el último de este año. Y ahora en octubre vamos a hacer también un ciclo de charlas más dirigidas a la función vagal, por ejemplo, la función vagal, como el vago controla el dolor, posibles hipótesis clínicas, y la relación del vago con el desarrollo patofisiológico de algunas disfunciones, enfermedades. Y bueno, mañana creo que estaremos divulgando el calendario de directos. Pues hoy, para cerrar nuestro ciclo de charlas de calidad de vida, o para ti, o para trabajar algún paciente... Muy bien, pues vamos empezando, porque tenemos cositas que he hablado. Y vamos a empezar por la primera parte, la primera charla, este ciclo de charlas que hemos tenido, que es la relación del sistema nervioso autónomo con el sueño. Entonces ya sabemos que el sueño es determinante para la vida, para la vida en general. El sueño es determinante. El sueño es una de las principales variables que debemos de tenerla, una de las principales tareas. Puedo decir incluso actividades. Pero Luis, dormir es una actividad. La verdad es que si estamos dormidos, el cuerpo está en reposo, pero la mente no. La mente está trabajando. Entonces tú puedes decir perfectamente que el sueño es una actividad. Y así como el sueño es una actividad, y así como trabajar es una actividad, y así como ir al gimnasio es una actividad, como todas las actividades de tu vida, tú tienes que hacerlo bien. ¿Verdad? Y esto es una buena perspectiva, porque al final, si el sueño es una actividad, es tu responsabilidad tener una buena calidad de sueño, porque es una actividad y tú tienes que garantizar que esta actividad va a tener una buena calidad. Muy bien. Entonces, hablando del sueño, ya sabemos que el sistema nervioso autónomo, la equilibración sin pato vagar, la equilibración de tus ejes de estrés, es determinante para la calidad del sueño. Algunos papers, no lo he puesto aquí, por ejemplo, porque se iba a alargar mucho, algunos papers de 2020 ya nos enseñan que cuando verificamos la equilibración sin pato vagar a través de la variabilidad de la frecuencia cardíaca, podemos, con algún grado razonable de seguridad, de certeza, garantizar o hacer un prognóstico de que esta persona, este paciente, tiene una buena calidad de sueño. Es decir, la variabilidad cardíaca, la equilibración sin pato vagar, tu eje de estrés interno, como un elemento predictor de la calidad de tu sueño. Pero más que esto, sabemos que esta buena regulación de tu sistema, asociado al ciclo de liberación de melatonina, asociado al ciclo de liberación de cortisol, asociado a tus hábitos y costumbres a lo largo del día y a lo largo de la noche, va a definir si tu sueño será un sueño regenerador, un sueño reenergizante, que te va a poner otra vez las pilas por la mañana, o si será un sueño suficiente para que tú descanses un poquito, pero sin recetear tus ciclos biológicos, sin recetear tu cuerpo. Entonces, fijaos qué interesante. El sueño está compuesto por distintos ciclos de 90 minutos. Entonces, a lo largo de la noche de sueño, tenemos 5, 6, 7 ciclos de sueño. Y estos ciclos tienen sus fases, ¿verdad? Y es interesante porque la regeneración de los tejidos, la buena recuperación o el buen reseteo de tus ciclos emocionales, de tus ciclos cognitivos, están asociados a un determinado periodo de tiempo en la noche. Es decir, si duermo, Luis, de la medianoche a las 8 de la mañana, es lo mismo que dormir de las 10 de la noche a las 6 de la mañana. Al final son 8 horas. No es lo mismo. Pues no es lo mismo. ¿Por qué? Porque de las 10 de la noche a las 2 de la mañana tenemos un tiempo de regeneración más eficiente para determinados tejidos, para la liberación de la hormona de crecimiento, por ejemplo, para la mayor actividad parasimpática, que es tu actividad más regenerativa. Y en cambio, en la segunda mitad de la noche, esta actividad regenerativa se va bajando poco a poco, para que cuando se acerque a la mañana tu sistema de arranque, tu sistema de cortisol, tu sistema de estrés, esté puesto para que tú puedas despertarte y salir a caminar. Entonces es lo mismo tumbarse a las 10 de la noche o tumbarse a la medianoche. Pues no. Para tu cuerpo no. Y esto ya está determinado por la literatura. Pero ya se sabe que cuanto, cuanto antes, cuanto, lo cuanto, lo tanto que tú puedas adelantar el momento de acostarte, para tu cuerpo es más beneficioso. ¿Ok? Y sabemos también, por otras vías, que el sueño está vinculado a un montón, a un montón de eventos de nuestra vida diaria. Entonces, por ejemplo, el sueño está asociado a la obesidad. La calidad del sueño está asociada a la obesidad. La calidad del sueño está asociada a una mejor actitud, una mejor autoestima, sentimientos de afecto positivos. Está asociado a mayor resiliencia. Está asociado a mayor concentración al día siguiente. Un mejor ciclo de sueño está asociado a factores protectores cardiovasculares. Una disminución del riesgo cardiovascular si tú duermes bien y duermes lo suficiente. En cambio, una mala noche de sueño genera un aumento de los marcadores inflamatorios internos que tenemos. Y estos marcadores inflamatorios internos que tenemos, cuando se acumulan a largo plazo, son un factor de riesgo importante para la obesidad, para la hipertensión, para el diabetes, para alteraciones psicológicas, como ansiedad, crisis de pánico, miedo, incluso alteraciones neurodegenerativas, como Parkinson, esclerosis múltiple, Alzheimer y todo esto. Entonces, fijaros, lo importante que es tener una buena regulación del sistema autónomo, de tu sistema de estrés, para poder tener un mejor prognóstico en la vida, para poder tener una mejor calidad de vida, para poder tener más elementos protectores a tu salud. A veces buscamos todo esto en una pastilla, a veces buscamos todo esto en una píldora mágica, un crujido mágico, una medicación mágica, y ves, son cositas que, bueno, en esencia, dependen de nosotros para ponerlas más o menos arregladas. Y entonces vamos a decir, bueno, Luis, entonces lo estás diciendo que tener una buena equilibración, sin pato vagar, tener una buena equilibración de mi eje interno, me va a proteger contra eventos cardiovasculares. Es un factor de protección. Me va a ayudar en el adelgazamiento. Pues es un factor que ayuda en el adelgazamiento. Pero, como siempre hay nuevos participantes de los directos, hago esta pequeña explicación. Los alumnos del curso de Sistema Nervioso Autónomo Avanzado y Sistema Nervioso Autónomo Integrativo, bueno, les nombramos, nosotros, les nombramos cazadores de cebras. ¿Y por qué cazadores de cebras? Porque, imaginaros así, ¿no? Conocemos, o pasa con nosotros, o conocemos a alguien que tiene una situación clínica, una enfermedad, una disfunción, o una situación clínica que seguramente ya ha pasado por dos, tres, cuatro, cinco, diez terapeutas distintos y nadie ha sabido explicar de forma apropiada qué es lo que pasa con esta persona, ¿no? Y entonces empezamos a imaginar que, bueno, es de la cabeza, es el estrés, es la alimentación, es lo que... Cuando no sabemos de verdad cuál es el problema, empezamos a generar hipótesis en la cabeza y nuestra cabeza es súper potente. Entonces puede generar la hipótesis, cualquier hipótesis posible. Bien. Bueno, ¿y por qué cazadores de cebras? Porque si tú estás en la ciudad y escuchas cascos, lo probable es que sean caballos, no cebras. ¿Es posible que haya una cebra en la ciudad? Claro, es posible que haya una cebra en la ciudad, pero no es probable que haya una cebra en la ciudad. ¿Y por qué somos cazadores de cebras? Porque nuestros alumnos, nuestros terapeutas, nuestros compañeros, están, al final, están aptos, están habilitados para mirar en la ciudad y saber que cuando hay caballos, hay caballos, pero están habilitados para tener una mirada más fina e identificar si hay una cebra entre los caballos. ¿Y qué pasa con nuestros pacientes crónicos? Nuestros pacientes crónicos, los servicios de salud, los terapeutas, los médicos, los fisios, los teópatas, nutricionistas, dietistas, psicólogos, suelen intentar poner todos los pacientes en la misma cajita, ¿verdad? Que es la cajita de caballos, es decir, es el patrón, están todos aquí, a todos les puedo tratar con esta terapia porque les vale a todos. ¿Y qué pasa? De verdad, le vale a todos que no tienen rayas y que son caballos. Pero nuestras cebritas, nuestros pacientes crónicos, nuestros pacientes complejos, nuestras situaciones clínicas raras, estas situaciones clínicas tienen rayas. Y entonces, decimos que somos cazadores de cebras justo porque miramos a los caballos y sabemos mejor cómo identificar cuando hay una cebra que merece una atención distinta y que no la puedo poner en esta cajita porque esta cajita no va los que llevan rayas. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque cuando decimos debo tener una buena regulación autonómica para tener una buena noche de sueño, esto es súper correcto. pero un terapeuta menos cuidadoso con lo que habla te dirá cuanto mayor tu tono vagal mejor para tu salud. ¿Es correcto? No es totalmente correcto. No es totalmente correcto. ¿Y por qué no es totalmente correcto? Porque hay situaciones clínicas que están vinculadas a disfunciones de la calidad del sueño donde lo que pasa es que por la noche habrá una hiperactividad vagal. Una hiperactividad vagal. No una disminución de la actividad vagal, sino que una hiperactividad vagal. Entonces, tenemos situaciones clínicas donde la actividad vagal, que es tu actividad regenerativa, estará más bajita cuando debería estar más alta. Y tu actividad simpática, que es tu actividad de estrés, estará más alta cuando debería estar más baja. Ok, perfecto. A estas, cualquiera los puede mirar. ¿Por qué? Porque son los caballos. Pero hay situaciones clínicas específicas, como el aumento de la resistencia de las vías aéreas superiores cuando duermes, donde hay una implicación no de un aumento del tono estresor, no del aumento del tono simpático, sino que del aumento del tono vagal. Entonces, el tema es siempre estimular el pago todo lo que pueda para cualquier situación. No, no. Tenemos que ser críticos en esta situación, porque hay situaciones clínicas específicas que lo que queremos no es subir la actividad vagal, sino que bajarla. Sino que bajarla. ¿Me vais siguiendo? ¿Sí o no? Entonces, todo lo que hemos dicho en el directo de calidad de sueño, nos vale, nos vale como información general para mejorar nuestra rutina, para mejorar nuestra higiene del sueño y todo esto para despertarnos mejores por la mañana. Pero, no debemos compartir del error de decir tengo que poner todos en esta cajita y si están todos en esta cajita les va a funcionar a todos. No podemos compartir este error. ¿Verdad? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Entonces, ¿qué hace un cazador de cebras cuando tiene un paciente con dolor crónico, con una disfunción crónica, que tiene una alteración de la equilibración simpatóloga, una alteración de su sistema de estrés interno? Lo mira y lo que hace es individualizar la prescripción del tratamiento. tiene que individualizar la prescripción del tratamiento y no darle el mismo tratamiento a todos porque ahí estaríamos volviendo al error anterior de darle a todos el mismo tratamiento y creer que todos tienen la misma característica. Entonces, cuando miramos a todo esto, a esta literatura científica que está muy, muy de moda en redes sociales y eventualmente no tenemos la capacidad crítica de diferenciar si es una buena información o mala información, os recomiendo siempre que alguien te dice que una determinada terapia vale para todos y para todo, hay que sospechar porque ninguna terapia vale para todos ni para todo. ¿Ok? Entonces, lo primero, es fundamental la equilibración simpatovagal para tener una mejor calidad de sueño, para tener la mejor noche, para despertarte más descansado o más ganas. Pero, para algunas personas vamos a tener que trabajar el aumento del tonovagal a lo largo del ciclo de sueño, en cambio, para otros pacientes lo que vamos a tener que hacer es disminuir el tonovagal a lo largo del ciclo de sueño y esto será determinante en la respuesta que vamos a obtener en el dolor del paciente, en la obesidad, en el adelgazamiento, en el control de la tensión arterial, en el control de las emociones, en el control de sus actitudes cuando está en sociedad. punto uno de sueño. El sueño es la clave fundamental para regular tu sistema. Es ahí que receteamos ciclos. Entonces, y es una actividad, entonces, si tu sueño no está bueno, si el sueño de tu paciente no está bueno, hay que poner la responsabilidad a quien le toca y arreglar lo que sea posible para intentar cambiar esto porque al cambiar esto podemos revertir o podemos minimizar muchos síntomas, muchas molestias y muchas condiciones crónicas. ¿Ok? Entonces, punto uno de todo esto, el sueño. Echa de un vistazo al sueño pero no concluyes que todo es un problema de bajo bajo y simpático alto. Muy bien. Punto uno de ¿Por qué buscas la variabilidad de la frecuencia cardíaca? Está claro, está bien explicado. ¿Por qué busco esto para mi calidad de sueño? Porque el sueño es determinante y la variabilidad cardíaca influye directamente sobre la calidad de sueño. ¿Sí o no? Muy bien, muy bien. Vamos al punto dos. Al punto dos vamos a hablar de la variabilidad de la frecuencia cardíaca o de la equilibración simpatovagar del control de tu eje de estrés y cómo se está utilizando actualmente esta valoración como un posible biomarcador para identificar la calidad de las dietas prescritas a nuestros pacientes. fijaros fijaros la imagen que tenemos ahí en pantalla ¿no? Elegir la mejor dieta utilizando la variabilidad de la frecuencia cardíaca la equilibración simpatovagar elegir elegir la mejor dieta basado en la respuesta de tu sistema interno la respuesta de tu cuerpo interesante ¿verdad? elegir la mejor dieta basada en la respuesta de tu cuerpo no establecer una cajita para todos mira todos aquí por favor entra 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 la cajita pero es que Luis esta cajita no me cuadra es que no sé me hace daño es que no me adapto como los demás que están ahí es que todos me están diciendo que esta dieta es estupenda pero a mí de verdad es que me resulta fatal yo me veo muchísimo peor cuando empiezo con esta dieta entonces ahí que estamos considerando la individualización de la prescripción ¿no? la prescripción terapéutica tiene que respetar la función biológica tiene que respetar el metabolismo de tu cuerpo y algunos metabolismo van a trabajar mejor con la dieta A y otros metabolismo van a trabajar mejor con la dieta B ¿y cómo vamos a saber esto Luis? es que mira me han cambiado a dieta y bueno yo no tengo ni idea si es mejor si es peor yo me veo más delgado el hecho de que tú estés más delgado es bueno es estupendo me encanta mirarme en el espejo y miras mira que delgadito estoy para la cabeza es estupendo pero esto no significa que metabólicamente sea lo mejor para tu cuerpo entonces aún en el tema de muchas informaciones inadecuadas muchas informaciones equivocadas que vemos en las redes sociales y hay que ser crítico con la calidad de la información os comento una os comento una bueno un comentario que nos salió en un post que hemos puesto de de cronobiología para la cronobiología os explico así brevemente para la cronobiología importa menos no es que no importa estoy diciendo que importa menos la calidad de los alimentos la calidad de la comida importa más el tiempo de administración de la comida el tiempo en que comes ok entonces para la cronobiología hay determinados momentos del día donde es mejor que tú lleves la medicación hay determinados momentos del día donde es mejor que tú comas de acuerdo con tu biorritmo con el ciclo circadiano de las células muy bien hemos subido entonces el post poniendo ahí lo que orienta la cronoterapia para para los pacientes en general y pasa que la cronoterapia indica que tu consumo de proteínas y carbohidratos sea mayor por la mañana ¿por qué mayor por la mañana? porque tu sensibilidad a la insulina es más alta por la mañana es decir tu cuerpo identifica más fácil tus niveles de azúcar y puedes reaccionar a esto más pronto en cambio al final de la tarde la sensibilidad a la insulina ya baja entonces naturalmente comemos más para generar los mismos efectos que hemos tenido por la mañana siendo así si el sensor por la mañana es más fino yo lo que tengo que hacer es darle mejor información al sensor por la mañana y si el sensor al final de la tarde principio de la noche es menos fino tengo que preservar un poco el sensor porque ahí ya no me informa bien todo lo que está pasando ¿qué pasó? que hubo un comentario donde alguien dijo pues me han gustado los tips los voy a considerar los voy a seguir pero el de desayuno no el de desayuno es fatal no este ni 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 lo considero ¿por qué? porque la gente empieza a considerar que el carbohidrato es algo malo ¿no? el carbohidrato no es malo chatos el carbohidrato no es malo el carbohidrato es algo necesario para el mantenimiento de tus reservas energéticas hubo un tiempo donde se se empieza a considerar que el carbohidrato es un villano y todo esto ¿y qué pasó? que deportistas está aquí Julian Mauri que no deja mentir que deportistas de deportistas de elite empiezan a adelgazar mucho a no tener grasa corporal y lo que pasa es que la vaina de los nervios la vaina de tus nervios necesita de grasa para poder transmitir hacer una buena transmisión del impulso nervioso desde el punto A al punto B si no hay grasa la conducción eléctrica de los impulsos nerviosos empieza a dañarse y luego te empiezas a perder te empiezas a hacerte daño y no a mejorar ¿y esto por qué? porque nuestro cuerpo funciona en equilibración nuestro cuerpo funciona con reservas energéticas con reservas metabólicas entonces el carbohidrato es necesario pues súper necesario el carbohidrato porque tus reservas energéticas están ahí lo que no puede pasar es que el consumo de carbohidratos sea más alto que la necesidad metabólica que tú tengas esto pero el carbohidrato no es malo tampoco es malo comer por la mañana comer por la mañana es súper sano súper sano cuando 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 estábamos ahí en las cavernas ¿no? con nuestros ancestrales y todo esto cuando salía el sol se despertaba la gente pues vamos a salir ¿para qué? para buscar comida entonces comíamos por la mañana lo que no hacíamos era comer por la noche porque por la noche nos estábamos protegiendo de los de los predadores para para poder salir por la mañana otra vez y salir a cazar no hacer la caza pero salir a cazar entonces comer por la mañana es súper sano teniendo en cuenta qué es lo que comes la cantidad que comes y las horas que comes pero como hay este fake news de que el carbohidrato es malo y comer por la mañana es malo entonces no no por ahí no voy que esto es un tip fatal por ahí no sigo pero mira hay que ser crítico con la información quieres elegir comer por la mañana pues elige comer por la mañana valora lo que está haciendo verifica si esto te hace bien si esto mejora tus variables a través por ejemplo de tu sistema de estrés interno la variabilidad de la frecuencia cardíaca verifica si tu cuerpo reacciona bien a esto y si esto es correcto pues sigue por ahí luego si tú verificas que tu cuerpo reacciona mal luego esta no es tu conducta clínica no es tú 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 no será el mejor hábito para que tú lo tengas en tu vida ¿me entiendes? ¿me explico? es decir no podemos comprar la burra solo porque alguien dice que es una buena burra no, no, no espera quiero probar si es bueno para mí y hay una forma de individualizar esto Luis pues claro que hay una forma de individualizar esto claro que hay una forma de... bueno hay múltiples formas de individualizar esto y sabéis que la dieta bueno no puedo decir que se está considerando ahora porque esto ya se considera desde hace mucho pero para el tratamiento de dolores crónicos el tratamiento de pacientes con dolores crónicos la dieta es fundamental la dieta es fundamental una dieta que baje que baje los niveles de inflamación es fundamental la dieta es fundamental la calidad de la dieta es fundamental desde hace mucho en 2020 la asociación internacional para el estudio del dolor y ASP que y ASP ha determinado que 2020 era el año de lucha contra el dolor crónico y una una de las herramientas una de las principales estrategias terapéuticas para el dolor crónico era el control de la dieta propuesta en 2020 era el control de la dieta pero el control de la dieta ¿cómo? una de las maneras de regular todo esto está ahí la variabilidad de la frecuencia cardíaca y entonces bueno entonces es decir esta herramienta que tenemos nos puede ofrecer tips para saber por ejemplo si mi paciente que tiene fibromiales o si yo que tengo una cefalea crónica o tengo migraña crónica y todo esto si al cambiar la dieta me han empeorado los síntomas en la cabeza me han empeorado los síntomas no sé gastrointestinales y todo tengo una manera objetiva de mirar si esto de verdad me está haciendo daño claro que sí ¿a través de qué? pues a través de la equilibración simpatobaral a través de tu eje de estrés interno que se puede verificar con un cazador experiente con alguien que tenga práctica crónica con la variabilidad de la frecuencia cardíaca uno puede hacerlo uno puede hacerlo y está ahí en las publicaciones científicas más actuales Luis nos pregunta la ODA Daniela con el tema de la fructosa y el famoso hígado caramelizado hígado graso Dani el hígado graso siempre será un problema que tenemos que considerarlo en teoría si en teoría depende de de la de la intensidad de la grabación ¿no? entonces depende del graso que está el hígado un hígado que está súper graso probablemente va a referir en la variabilidad de la frecuencia cardíaca un aumento de marcadores proinflamatorios una disminución del tono vagal probablemente va a reflejar esto pero si es muy poquito el acúmulo de grasa en el hígado si es muy poquito lo más probable es que no se refleje en plan global no significa que no haya un problema significa que el problema sigue siendo un problema local significa que necesito de cuidados igual ¿por qué? porque mira me hago daño hago esto me hago daño estoy en plan local pero si yo sigo haciendo esto por tiempo suficiente esta molestia que me empieza a generar aquí se empieza a distribuir por toda la mano luego sigo haciendo esto y lo que era una pequeña lesión ahora empieza a molestar toda la mano y ya me empieza a molestar el hombro y sigo haciendo y luego el tejido empieza a sufrir daño y al sufrir daño toda la columna todas las metámeras correspondientes de esta zona empiezan a sensibilizarse y luego todo lo que esté relacionado a esta misma metámera me puede empezar a infligir daño a molestar todo esto y ahí empieza a tener lo que llamamos de sensibilización cruzada donde una pequeña cantidad de grasa en el hígado como no fue bien tratado empieza a generar alteraciones y me van a generar daño en otras estructuras como por ejemplo el páncreas me puede generar daño en el estómago me puede generar daños en el metabolismo de la urea me puede empezar a generar una cefalea química una migraña química por todo esto ok entonces hay que considerarlo si tratarlo si y es posible identificarlo y saber si esto está de alguna manera cambiando la respuesta de nuestro paciente si también Dani es posible también si somos cazadores de cebras es posible también saber si esto está influyendo en la respuesta clínica de nuestro paciente ok entonces mira la gráfica que os voy a mira Dani la gráfica que voy a poner aquí esto de un paciente el paciente en la dieta A bueno ahí en la gráfica vemos una gráfica verde que significa tu tono regenerativo tu tono vagal y en la gráfica roja vemos tu sistema de estrés lo alto que está tu sistema de estrés entonces todo lo que está ahí en la gráfica roja donde vemos ahí está en verde está escrito normal y luego al lado está escrito high ahí tenemos un alto tono ok luego si voy a la gráfica verde que está justo al lado tengo ahí al centro en verde normal y tengo a la izquierda el low que sería el bajo ok entonces la verde vemos que se acerca más al bajo y la roja vemos que se acerca más al alto esto que significa que tu sistema interno de estrés tu sistema interno de regulación se acerca más a un sistema estresado y se acerca menos a un sistema que tiene capacidad de regenerarse y de resetear ciclos que pasa que en la dieta A este paciente estaba súper bien dormía bien un buen sistema gastrointestinal pero notaba pérdida de energía pérdida de motivación entonces iba a practicar su actividad física bueno se notaba menos menos capacitado para desarrollar los mismos ejercicios que ya estaba acostumbrado a hacer y estaba y había cambiado la dieta desde hace dos meses o 70 70 días 75 días o algo así entonces fijaros la dieta que le ha prescrito el dietista el nutricionista lo que estaba generando en su sistema lo que estaba generando en su sistema era aumentar el tono de estrés interno estaba aumentando el tono de estrés interno y nadie se daba cuenta él lo refería como mira es que me noto así y luego a medirle lo que hemos visto es que este cambio de dieta estaba generando un su cuerpo no se estaba adaptando al cambio de la dieta así de sencillo aunque en la cajita estaba escrita dieta sana vale para todos para este paciente no le valía no le valía y era un paciente que tenía dolor crónico este paciente era claramente una cebrita porque 8 en cada 10 personas que pongo aquí en la cajita se van a encajar bien en la cajita van a tener una buena respuesta pero él no lo ha tenido él no ha tenido una buena respuesta entonces tuvo que cambiar cambiar el dietista porque el dietista que tenía se negaba a mirar las gráficas y él le relataba como como se percibía como se notaba y todo esto pero el dietista no le hacía caso cambió al dietista cambió al nutricionista cambió la dieta y al cambio de la dieta fijaos una semana después del cambio de la dieta una disminución del sistema de estrés un aumento del sistema de regeneración ¿ves? abajo en la dieta B vemos que la roja vuelve y que la verde avanza en dirección al centro ¿qué significaba esto? significaba que podríamos trabajar con él todos los ejercicios podríamos trabajar con él toda la adaptación la higiene del sueño podríamos trabajar con él todos los elementos reguladores del sistema autónomo de autónomo meditación respiración hidratación pero le faltaba pero le faltaba algo ¿qué era lo que le faltaba? una dieta adecuada a su biorritmo una dieta individualizada para sus necesidades especiales y como su dietista su nutricionista no utilizaba ninguna forma de verificación que no fuera análisis de la sangre no se daba cuenta no se daba cuenta de que esto le estaba haciendo daño me va siguiendo por esto es importante que tu terapeuta sea crítico respecto a lo que te está ofreciendo esta dieta es súper buena hay unos intermitentes es súper bueno ¿para quién es súper bueno? porque hay poblaciones que se adaptan súper bien y hay poblaciones que se adaptan súper mal para las poblaciones que se adaptan bien perfecto ahí tenemos los caballos es la mayor parte pero para las poblaciones que se adaptan mal ¿cuál es tu estrategia terapéutica? ¿cuál es tu opción para cambiar esto? pues es que mi profe me ha dicho que tú deberías adaptarte bien paciente ¿no? tú deberías adaptarte bien me estás confundiendo mira esto así no puede ser eres un mal paciente ¿verdad? esto pasa en la clínica los pacientes no tienen ganas de responder a la terapia que nosotros queremos que responda esto pasa a menudo yo te he crujido a la columna tendrías que responder así porque has empeorado eres un paciente muy malo entonces no es así no es así bueno de verdad esto es lo que se practica pero no debería esto no debería esto es un error es un fallo ético es un fallo crítico es un fallo en la formación de un terapeuta ¿ok? lo hago así en plan broma porque la situación es fea no debería hacerlo y aún más ahora con el tema de redes sociales que todo ahora se divulga que esto es bueno para todos esto es bueno para todos cambia la almohada cambia la dieta cambia el ejercicio mira esto no es para todos esto no es para todos nada es para todos lo único que es para todos es la verificación de tu sistema autónomo esto tú tienes que verificarlo porque es el sistema es el análisis es la prueba que te da que te ofrece la información de cómo tu sistema se está adaptando a este cambio esto sí tú tienes que tenerlo tienes que tenerlo en cuenta cuando el vago está alto es siempre bueno el vago más alto pues no 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 es siempre bueno el vago más alto no es no es el vago más alto también es un signo de fatiga de cansancio post ejercicio esto no es bueno los voy a enseñar ahora cositas de ejercicio es siempre bueno el simpático más bajo no esto es mentira por la mañana mejor que el simpático esté más alto pero tú no arrancas no tienes fatiga por la mañana esto es cansancio el simpático entonces no podemos colocar todos en la misma cajita seamos siempre críticos siempre cazadores de cebras ¿verdad? entonces la parte 2 de esta semana de calidad de vida que hemos hablado que fue la dieta hay que considerar esto y mira se puede verificar la calidad de los nutrientes que estamos ofreciendo a nuestro cuerpo a través de esta verificación de nuestros ejes de estrés internos ¿ok? con una buena validez científica porque si no tiene buena validez científica ni siquiera vamos a hablar no merece la pena darle atención y vamos al ejercicio al final mejor dicho ¿hiciste un directo hablando de esto? y dijiste ¿qué ejercicio? es una pequeña parte de actividad física entonces nos olvidamos de ejercicio actividad física actividad física es más importante que ejercicio físico porque actividad física es una modalidad más amplia ok entonces bueno hay un montón de papers chatos hay un montón hay un montón eliges lo que tú quieras lo que no puede pasar es que tú elijas el paper porque te gustan los resultados ¿ok? el paper tiene que ser bueno la calidad metodológica tiene que ser buena y si tú no estás de acuerdo con los resultados no significa que los resultados estén malos significa que eventualmente tú tienes que repensar tus propios conceptos ¿por qué? porque un cazador de cebras un terapeuta crítico cuando evoluciona la ciencia el terapeuta evoluciona junto con la ciencia porque el conocimiento es dinámico va cambiando va avanzando y si nuestro terapeuta si nuestra cabeza no evoluciona al final ya estamos ultrapasados ¿ok? entonces lo más común lo que sabemos y está muy bien determinado en la literatura científica es el sedentarismo es malo para nuestro sistema de estrés no quieran dudas respecto a esto el sedentarismo es fatal para nuestro sistema de estrés el sedentarismo es un factor de riesgo para depresión ansiedad dolor crónico cardiopatías hipertensión arterial patologías autoinmune elige lo que tú quieras el sedentarismo es un factor de riesgo independiente tremendo muy fuerte que genera compromisos en nuestra calidad de vida general en nuestras funciones metabólicas endocrinas emocionales cognitivas todo esto perfecto esto está dicho esto es está documentado en la literatura muy bien incluso si no soy sedentario si tengo una vida activa una vida activa fuera del trabajo fuera del trabajo en el trabajo no vale en el trabajo no vale chatos en el trabajo no vale en el trabajo tener demandas físicas más altas en el trabajo es un factor de riesgo cardiovascular en el trabajo no vale ¿no? porque una de las justificaciones de los argumentos que utilizan mis pacientes eventualmente es que ya me muevo un montón en mi trabajo pero en el trabajo no vale en el trabajo no vale fijaros como el ambiente influye en la respuesta porque si tú haces lo mismo que tú haces desde el trabajo en el gimnasio el sistema se adapta bien pero luego tú haces las mismas tareas en el trabajo y el sistema te da la respuesta al revés en el trabajo es un factor de riesgo fuera del ambiente laboral es un factor de protección entonces importa el ambiente también entonces moverse es determinante para la regulación interna punto uno pero Luis yo soy activo pero trabajo ocho horas al día sentado sabéis que el tiempo que llevas sentado también influye en esta regulación interna aunque seas activo el tiempo que llevas sentado también influye en este eje de estrés interno aunque seas físicamente activo entonces si llevas ocho horas sentada todos los días lo ideal sería que en cada treinta minutos te puedas levantar que sea levántate da la vuelta en la silla para allá da la vuelta en la silla para acá y siéntate otra vez pero te muevas te muevas que te muevas lo poco que sea ya es algo que al sumar todo todo el poco que has hecho ya nos sale algo más importante fijaros si en cada mes trabajas ocho horas al día en cada media hora que tienes trabajando te levantas de la silla das una vuelta una vueltecita para allá una vueltecita para acá son dos vueltas en media hora en una hora son cuatro vueltas en ocho horas son treinta y dos vueltas bueno el organismo el cuerpo ya cambia cuando tú sales del trabajo ya cambia esto en viajes largas de avión es igual que te pongas de pie que te muevas para mejorar la vascularización el bombeo de las piernas y todo esto porque esto previene un montón de eventos cardiovasculares debido a traumboembolismos ¿ok? porque mejora la vascularización es cuando mejora la circulación mejora el control de tu estrés interno mantenerse hidratado es otro elemento mantenerse hidratado es otro elemento no es hidratarse de café el café no hidrata el café deshidrata mantenerse hidratado con agua ¿ok? con un líquido adecuado el café es bueno para momentos buenos para momentos claves ¿no? donde te empiezas a bajar y luego tienes que arrancar otra vez y que no sea por la noche y tampoco es un villano es bueno en su momento en su tiempo como todo individualizado ¿ok? ahora fijaros en esta en esta escala de percepción de esfuerzo ¿ok? hay una escala de percepción de esfuerzo esfuerzo percibido por el paciente donde se puede utilizarla para que la práctica de actividad física o la práctica de ejercicio o el entrenamiento personal para que cuadre con una intensidad mediana las intensidades medianas en general son las que generan las que generan el mayor beneficio a nuestros pacientes y a nosotros mismos claro que esto no se aplica a atletas de elite a deportistas de elite esto no se aplica a ellos ellos tienen otro mundo es otra realidad pero para la población general los esfuerzos medios en general son los que van a generar los mayores beneficios entonces fijaros el paper que tenemos ahí que la variabilidad de la frecuencia cardíaca es decir tu equilibración simpatovagal tu eje de estrés interno modula modula la motivación y la fatiga después de un programa de ejercicio de intensidad alta otra vez tu sistema de equilibración interno tu equilibrio simpatovagal tu variabilidad de la frecuencia cardíaca este es el nombre técnico pero tu equilibrio simpatovagal tu equilibración de tu eje de regeneración y tu eje de estrés esta equilibración es lo que va a modular lo que va a mediar tu respuesta al entrenamiento intenso ok explícame mejor os explico mejor mira cuando hay una práctica intensa de ejercicios los pacientes después de un ejercicio la respuesta normal el ejercicio demanda tu eje de estrés ok natural aumenta la frecuencia cardíaca la frecuencia respiratoria todo esto tiene que ser así tiene que ser así es normal es que no tomes latidos cardíacos es normal así tiene que ser que bueno que lo notas si no estuvieran ahí seguramente la situación estaría más complicada y seguramente no te iba a gustar donde tú estarías así si notas los latidos cardíacos bien ahora esta es la respuesta normal después de una actividad intensa lo que suele pasar es que como estaba activo tu sistema de estrés ahora viene tu sistema de regeneración antes estaba activo tu sistema simpático ahora viene tu sistema parasimpático esto se llama rebote ok después de darle caña al sistema de estrés el sistema de estrés baja y sube el sistema de regeneración para que tu cuerpo prontamente se recupere pero fijaros que interesante las personas las personas que se notan muy fatigadas después de la sección de entrenamiento intenso las personas que pierden más la motivación donde se disminuyen más las ganas de volver a practicar la misma actividad son las personas que después de esta actividad tienen un rebote más alto explícame son las personas que después de esta actividad intensa tienen una activación vagal más alta estas personas que tienen una activación vagal más alta a la raíz de un ejercicio intenso son las personas que van a perder más motivación para volver para hacer la sesión siguiente son las personas que van a sufrir más de fatiga post ejercicio es decir el rebote del sistema autónomo el rebote del sistema vagal el rebote de tu sistema de regeneración va a generar una sensación de mayor compromiso de mayores ganas para volver a practicar la misma actividad o no porque si el rebote es muy alto lo que creemos es que bueno como la actividad de regenerativa ahora es muy alta entonces voy a tener todas las ganas de volver al día siguiente pues no justo al revés como la fatiga es muy alta como la fatiga es muy intensa esto disminuye tu capacidad de comprometerse con la ejecución del programa terapéutico entonces para las personas no esto no está dedicado esto no tiene nada que ver con deportistas de elite con personas comunes normales el mayor rebote parasimpático indica mayor fatiga y menos motivación para volver indica que esta persona tiene menos probabilidad de que vuelva para seguir su plan terapéutico entonces si tu trabajas con un ejercicio terapéutico o si trabajas con ejercicio para el rendimiento para lo que sea utilizar la variabilidad de la frecuencia cardíaca en tus alumnos o en tus pacientes te dará un informe para ajustar las cargas y la intensidad de la práctica deportiva para esta persona para la para que la fatiga no sea tan alta está a punto a punto de generar una disminución de la voluntad del compromiso de las ganas de volver a hacer su ejercicio queda el freno pegado super Julia queda el freno pegado claro y cuando pegue el freno no me muevo y si no me muevo no vuelvo entonces para el ejercicio terapéutico puede ser una super herramienta pues claro que puede ser una super herramienta para la práctica de actividad física puede ser una super herramienta claro que puede ser una super herramienta porque tú puedes calcular la dosis ideal individualizada para ti o para tu cebrita con esta herramienta chatos con esta herramienta entonces siempre es mejor tener el vago alto no, no, no no, no en situaciones clínicas específicas es súper bueno tener el vago alto en situaciones clínicas específicas no que baje el vago imagínate tienes 20 años sale de fiesta por la noche es sábado y tu sistema de freno tu sistema parasimpático está activo no, no, no seguramente no va a pasar nada de lo que tú tenías en la cabeza si tu sistema de freno está pegado en el sábado por la noche ¿verdad? entonces ¿por qué el título del directo es el sistema nervioso autónomo es lo que buscas? porque el sistema nervioso autónomo por lo que hemos visto regula sueño regula metabolismo regula las influencias de tu trabajo regula el ejercicio en tu vida el ejercicio en tu vida y es la herramienta que tú tienes Julian para individualizar individualizar ahora Julian si tú tomas la variabilidad cardíaca y aplicas el mismo protocolo para todos que es el error que estamos haciendo estamos cometiendo el mismo error que los terapeutas de caballo lo practican que es intentar poner todos en el mismo cuadradito ¿verdad? Dani si no comprendí mal el vago delata la mala dosificación de la carga eso es eso es no es que sea una mala dosificación es que esta dosis para esta persona va a disminuir la probabilidad de que venga otra vez ¿entiendes? entonces bueno hay que considerarlo hay que considerarlo y yo tenía una cosita más ¿dónde lo he puesto? yo creo que ah está aquí la variabilidad cardíaca relacionada a las cargas de trabajo a las cargas de trabajo porque hemos terminado por aquí a las cargas de trabajo es demandas físicas más altas en el trabajo genera más activación de tu eje de estrés interno tener jefes muy estrictos super controladores aumenta la tasa de estrés interno tener un trabajo donde tu opinión no es reconocida no se lleva en consideración nada de lo que tú hablas también genera un aumento del tono de estrés vinculado a los elementos laborales trabajar en algo que no te apetece donde tú no tienes la sensación de recompensa también lo hace y más que esto chatos más que esto más que esto ya se está proponiendo esto lo he puesto en el directo de trabajo y ocio ya se está proponiendo así como para los dietistas nutricionistas utilizar la variabilidad de la frecuencia cardíaca como herramienta diagnóstica y prognóstica para la calidad de la dieta ya se está proponiendo la utilización de la variabilidad de la frecuencia cardíaca de la equilibración simpatobagal como una posible herramienta para la salud ocupacional para la salud laboral la verificación rutinaria de los trabajadores a través de la variabilidad de la frecuencia cardíaca puede identificar posibles trabajadores que estén en riesgo de estrés crónico posibles trabajadores que estén en riesgo de sufrir un burnout una crisis de pánico una crisis de depresión o algo así ya se está proponiendo esto ¿y por qué se está proponiendo esto? porque es una herramienta súper rica si tú no la pones en una caja como todos caballos si tú sabes individualizar todo esto a tu cebrita que está ahí o para ti mismo esta es una herramienta que puede predecir eventos y al predecir eventos podemos intervenir de manera precoz y al intervenir de manera precoz podemos prevenir el propio evento en salud ocupacional para verificar posibles trabajadores que estén bajo un riesgo alto de colapso esto es tremendo esto es tremendo esto es tremendo incluso ya puedes identificar por ahí por qué ha bajado la productividad de un determinado grupo de un determinado trabajador de todo esto ¿por qué baja la productividad? porque esta productividad está asociada a sus niveles de estrés y si el nivel de estrés está muy alto ¿qué va a pasar? ¿baja la productividad? ¿o sí o sí? ¿baja la actividad? ¿la productividad? Gerson nos pregunta ejercicios aeróbicos y anaeróbicos ¿cuál disminuye mejor el valor? Gerson individualizarlo de acuerdo con la clínica del paciente porque tiene pacientes que van a llevar súper bien el tema aeróbico y pacientes que lo llevarán súper mal si sabemos individualizar la prescripción de acuerdo con la respuesta del paciente y no clasificando con esto es bueno y esto es malo ahí está el truco ahí está el secreto para mirar las rayas entre los caballos ¿me entiendes? muy bien entonces esto es clave para la salud ocupacional chatos tiene que estar en nuestra consulta a diario esto es un factor independiente para la salud cardiovascular puede predecir un infarto y todo esto esto es determinante y para que la cosa no se quede así sencilla fácil porque hablamos aquí es rapidito así entonces es fácil es sencillo esto pues mira la cantidad de elementos que cambia la variabilidad cardíaca y la cantidad de elementos que está modulada por la variabilidad de la frecuencia cardíaca por tu equilibración simpato o vagal por tu equilibración del sistema interno de estrés el sistema nervioso central tus actividades fisiológicas internas tu metabolismo tu sistema inmune tu sistema de autorregulación tu termorregulación tu sistema endocrino tu liberación de cortisol tus células de la glía que están ahí en la cabeza que están en el intestino que tienen relación con el sistema inmune factores ambientales como está puesto ahí relacionados al trabajo al ocio a la vivienda todo esto factores modificables y no modificables los no modificables la edad el sexo la etnia por ejemplo la genética se puede arreglar no se puede controlarlo pero arreglarlo no los ejercicios el comportamiento la actitud las emociones el manejo del estrés todo esto influye en la variabilidad cardíaca así como la variabilidad cardíaca influye en todo esto entonces es posible que la variabilidad de la frecuencia cardíaca tu sistema de estrés interno tu equilibración simpato vagar tu equilibración de ejes de consumo de energía y de reseteo de ciclos es posible que esto tenga algo que ver con la depresión pues sí es posible que esto tenga algo que ver con una tendinitis crónico con un tendinitis crónico pues sí es posible que esto tenga que ver con un colon irritable pues sí es posible que esto tenga que ver con mi mala respuesta a la actividad física pues sí es posible que esto tenga algo que ver con la actitud de mi hijo o con la pérdida de calidad de sueño o con la dificultad de concentrarse para una tarea sí, y es probable que esto tenga algo que ver con el dolor crónico sí, y es probable que nuestras cebritas que tienen rayas, que están entre los caballos y que no encuentran un cazador competente para encontrarlas tengan algo de alteración de la variabilidad de la frecuencia cardíaca, de la equilibración simpatorial y que sus terapeutas no estén identificando esto es muy probable, chatos es muy probable, pero por esto estamos aquí ¿no? para ayudarles y para avanzar en estos conocimientos y desde ahí contribuir para la salud física y mental de nuestras cebritas y la nuestra también, porque al final si no cuidamos si uno no cuida de lo suyo, tampoco puede cuidar de los demás ¿verdad? les pido mis corazoncitos que el tiempo se me hace corto por favor me gustaría ver vuestros corazoncitos ahí el directo a YouTube en algún momento integrativos, chatos gracias fenómeno bueno, Marc nos vemos pronto en el miércoles de la semana que viene mañana hoy pues creo que mañana sale el calendario de directos de noviembre que es vago, vago, vago y luego el evento de octubre que es vago, vago, vago y luego el evento de noviembre donde vamos a hablar un montón del sistema nervioso autónomo antes del último curso de SNA integrativo nos veo pronto chatos cuidaros mucho ¿verdad?